Hola, mi nombre es José Julián Venegas, vengo de Alicante, España, y bueno, estoy aquí porque he tomado la decisión de ponerme pelo. Siempre he tenido la duda y la incertidumbre de cuál era el resultado definitivo. Inicialmente, pues eso, pedí la foto, me mandaron toda la información, la clínica anatómica, y bueno, creo que ha cumplido todas mis expectativas, tanto desde el punto de vista de la organización como el resultado definitivo, y os animo a que vengáis cuando toméis la decisión. Hasta luego.